En la cadena SER, no puede ser. Por supuesto tu radio, pero también la web de la cadena SER, la aplicación, Spotify y un montón de sitios. Y tenemos tres objetivos que seguramente conozcas si eres oyente habitual. El primero pasar un buen rato, el segundo que conozcas a gente interesante y el tercero que aprendamos cositas. Porque cuando uno aprende cositas, pues el día ha merecido la pena. ¿Y cómo vamos a perseguir esos tres objetivos con un equipo que da gloria a escucharlo? Doña Judith Bracho, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí saludando desde el principio. Qué bien, sí, sí, sí. Muy contenta, muy contenta. Vas escalando. Sorpresa. Ha sido una sorpresa, pero muy bien. Hombre, es que yo creo que es un privilegio para nosotros también. Y para nosotros, para nosotros. Hoy vamos a hablar de DJs, bueno, vamos a hablar de un montón de facetas distintas de la música. Porque tenemos con nosotros a David Cuello, que es DJ, cantante, compositor, letrista, reglista, productor musical. Incluso también oyente, porque David Cuello, o sea, lo cumples todo, ¿no David? Bueno, bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de muchas cositas y creo que vas a pasar un buen rato. Vamos a presentar su nuevo singejo, ODA y PEM. ¿PEM o P-E-M? PEM. PEM, vale, perfecto, ahora nos explicas. Y Rocío Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, porque además de David Cuello, vienen también José Guerrero, Ezequiel Montoya y Fernando María. Ezequiel ha tenido un disgusto y, bueno, no un disgusto, que un traspié y no puede estar, pero José Guerrero y Fernando sí. Pues vienen José Guerrero. Y Fernando, el traspié, te lo tenías tú ahí calladito, ¿no? Sí, porque me la he dicho, entro por teléfono. Claro que no. Bueno, pues van a hablarnos de Nuevo Cante Viejo, que es un espectáculo muy molón y vamos a hablar de muchas cosillas también con ellos. Hoy viene un programa muy musical también, ¿eh? Sí, lo mismo un DJ que un flamenco, esto es... Esto es un lujo. Hombre, imagínate. Y también estará María Donoso, claro. Y hablamos de esas mujeres silenciadas por la historia, bueno, por la historia contada por hombres, que es así como se ha contado la historia al fin y al cabo. Y ella viene un poco a rescatarnos de la memoria cosillas, bueno, rescatarnos y enseñarnos muchas cosas, ¿eh? Porque aprendemos muchas cosas con ella. Muchas historias que no conocemos. Y esas mujeres que hicieron muchas cosas por la historia y por la humanidad, que no las sabemos. Y que silenciamos, porque la historia pues la contamos los hombres. Oye, además tenemos público hoy, os voy a pedir un ruido, es la escuela Master D, ¿a que sí? ¿Sí? ¿Master D? Sí, bravo, bravo, bravo. Siempre es un gusto que haya gente en este estudio Iñaki Gabilondo, así que ya sabéis, cuando queréis venir de público, pues nos escribís por redes sociales que son Radio No Puede Ser, en Facebook, Twitter, Instagram y ahora mismo estamos emitiendo. Y TikTok, efectivamente, y estamos emitiendo a través de Facebook y de YouTube. Y podéis ver a David perfectamente, a Judi, a Rocío, a mí también, en fin, todo, todo, todo. Bueno, ya sabéis que este es el menú que tenemos para la próxima hora y que siempre comenzamos pues retando un poco la memoria colectiva. Tengo dos cancelas que creo que son buenísimas. Te encanta. Sí, porque el otro día... Se le nota. Sí, la vista ahora como, ¿en qué jardín me van a meter esta gente? No, no, pero ya verá, ya verá. Rafa, ¿hacemos una cancelita? Venga. ¡Ey! Más años que una cancela. Querido David Cuello, te meto ya en dinámica a todo lo que da, ¿vale? Yo voy a decir dos personas que están en el imaginario común de todo, incluso de esta gente que son jóvenes, insultantemente jóvenes. Y vosotros me tenéis que decir quién nació antes, ¿vale? ¿Quién tiene más años que una cancela de los dos, de la pareja que os sacó? Entonces, hoy, como David es músico y como Inés después José Guerrero, tremendo hijo, y Fernando María, voy a meter una pareja de músicos, ¿vale? Voy a dar datos random, no tenéis que responder de primera, ¿vale? Os voy a decir los dos, lo vais pensando, pero os voy a dar datos que no sirven de nada, que son absolutamente absurdos, pero que bueno, que no sirven para reírnos un ratito, ¿vale? Bueno, pues hoy os interrogo sobre quién nació antes en la pareja, Michael Jackson o Manolo García. ¡Uf! Del último en la fila. No valen móviles, ¿eh? ¡Ostras! ¿Sabes lo que pasa? El otro día también hizo lo mismo. Claro, ahí ha abierto la vida. Claro. El otro día hizo lo mismo y claro, como son personas que murieron relativamente jóvenes, porque Michael Jackson murió relativamente... Claro, tú lo tienes en el imaginario joven, pero Manolo García ha seguido viviendo, entonces es como... Bueno, os hablo... Sí, 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 totalmente. Y encima que hace... Bueno, fue en 2009 cuando murió Michael Jackson, ¿no? ¿Hucho? Sí. Ah, 2009. Es que ya hace un buen puñado de años, y es eso lo que tú dices, que lo tienes en la cabeza... Pero tampoco era tan joven cuando murió, ¿no? Yo creo que tengo la respuesta. Bueno, espera, te voy a dar datos antes. Espera, ¿con cuántos años murió? Eso no se lo puedes decir, ¿no? Con 50 como mucho, ¿no? Y murió con... 51. Muy bien, era joven, lo tenía yo como más mayor. No, pasa que estaba trabajadete, ¿eh? Sí, estaba de mejor ahí yo. Se quedó con ganas de pocas cosas, ¿eh? Lo probó el hombre todo, ¿eh? Bueno, Michael Jackson se llamaba Michael Joseph Jackson. Tenía un segundo nombre, que el nombre Joseph lo quito... Miguel José, es que es más suena, ¿verdad? Miguel José y Michael Joseph, mola mucho. Muy comercial, ¿no es? Claro. Nació en Gary, Indiana, un 29 de agosto. No os digo el año, pero un 29 de agosto. Es más o menos longeva la gente que nace en agosto. No lo sabemos. Hombre, más longeva que yo soy de agosto. Y tú estás viva, puedes ser una pista. Claro, claro, puedes ser una pista. Bueno, era el rey del pop, ya lo sabéis. En este caso os puedo decir que murió de infarto agudo de miocardio. Bueno, es una vida que no ha dejado de dar titulares y de grandes historias desde su propia casa, que era Neverland, hasta, bueno, todas las controversias que tuvo con menores, con drogas, con intentar aclararse la piel. Bueno, la verdad que el hombre no dejaba una semana libre. Años en activo, que eso sí os lo voy a dar. Año en el que comenzó en la música Michael Jackson, que ya sabéis que empezó en Jazz of Five. Con cinco años, ¿no? Por ahí empezó. En el 64. Espérate. Sí, con seis años. Con seis. Seis años. Ya sabemos dónde nací. Claro. Cuando nací. Claro, estás dando muchos datos. Es verdad, es verdad. Hijo puta, qué largo es, David. Me ha cogido. Bueno, sabes el de uno, ¿sabes el de uno, vale? Ahora vamos a hablar con el otro. Ostras, me ha cogido. La primera vez que me coge alguien, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sin creer. Manolo García se llama Manuel García, García Pérez. Nació en Barcelona. Ya me he dado miedo decir la fecha. Porque te la va a pillar. Claro. Un 19 de agosto, también es de agosto. Es Leo. Sí, pero él es Leo. Vaya por Dios. Leo es mejor. Y, curiosamente, también tiene un nombre artístico que se parece mucho a su nombre real. Porque es Manuel García y él, pues, Manolo García. Pues el otro era Michael Joseph Jackson. Pues Michael Jackson. No se han inventado nada raro. Manolo García es cantautor y compositor. Empezó en Los Burros. Yo creo que fue conocido por todo el mundo por el último de la fila. Y ya después se montó en solitario porque con el otro, el último de la fila eran dos. Y al final, pues, bueno, tuvieron ahí, siempre estaban ahí un poco discutiendo. De hecho, hay una entrevista que comentábamos el otro día, Manolo García, muy divertida, que, hombre, se llevaba muy bien con Kim Portet, pero que era como muy nacionalista catalán, Kim. Y entonces decía, pero cantemos en catalán, Manolo, tal, que no quiero cantar en catalán, tal. Y al final se separaron y Kim Portet tiene una carrera cantando en catalán y Manolo ha seguido en castellano. Entonces... Sabéis vosotros, ¿no? ¿Quién es Manolo García y Michael Jackson? Sí, ¿no? Pájaro de barro, todo esto, ¿no? Que son tan jovencitos. Vale, 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 yo que ya no sé. Bueno, os voy a decir el año en el que, de primer disco de El Último de la Fila, por ejemplo, que no, porque el de Los Burros igual es más... Mira, Los Burros, tal, 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 el Último de la Fila... 1985. Yo creo que es el que pensaba... Sí, yo creo que también me ha cambiado mucho, ¿no? Yo lo tengo claro desde el principio, pero lo más seguro que falle. Pues yo me voy a parar lo que diga él. ¿Lo tienes claro? No. Yo sí. Yo creo que también. Y creo que es lo primero. Tú primero, tú primero. Sí, el marrón para mí, ¿no? ¿Michael Jackson, entonces? Yo creo que sí. Yo diría que Michael Jackson nació antes, ¿no? Era la... Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. David dice que Michael Jackson nació antes. Rocío Vicente. Yo también. He usado la matemática, yo soy de letras, entonces a lo mejor me falla, pero por los datos así que te ha sacado David, creo que tiene que ser mayor... bueno, que tiene que haber nacido antes Michael Jackson. Vale. ¿Judy Bracho? Yo también, pero porque Manolo es Leo y yo voy con los Leo a tope, así que digo que Michael Jackson... Sí. No por matemática. En el estudio de Iñaki y Gabilondo, los alumnos de Master D, levante la mano el que piense que nació antes Michael Jackson. Jolín. Bueno, no, pero ahí hay quien dice que Manolo veía, ¿eh? ¿Vosotros, Manolo García? ¿Vosotros dos? No, ¿Michael Jackson también? No, pero me había levantado la mano al principio, se ha podido la expresión. ¿Y yo todo el mundo Michael Jackson? Todo el mundo. ¿Vamos a quedar mal todos, de una? Prefiero eso, ¿no? Ya. Todo a la vez. Hostia, tío. ¿Y tú? Claro. Os voy a decir una cosa. Hay tres años de diferencia entre los dos. Sí, pero... Sí, bueno, pero... ¿No queréis cambiar el voto con ese nuevo dato? No. ¿No? De hecho, dos años y varios meses. ¿No? Es que Michael Jackson, al empezar tan joven, puede ser ahí... Pero es que Manolo García no tiene más de 75 años. Ya. Vamos. Creo que no, ¿no? No, a ver, ahora me está haciendo dudar. Tío, eh... Que no he hecho como el tipote. La que has puesto es la que se queda. Vale, vale, vale. Pero resta luego. Ya está. Sí, pero si piensas mucho, al final la terminas cambiando y la has cagado. Eh... Bueno, David, mira, esta sección siempre la resuelvo al final del programa porque es una especie de cebo, entonces no os lo digo. Pero como habéis palmado todos... ¿En serio? ¿En serio? Me voy a permitir el lujo de deciros que Michael Jackson nació en 1958 y Manolo García en 1955. ¡Hala! Así que, don Manolo García es mayor que Michael Jackson. ¡Ostras! Y todos tenéis... Estáis fritos. Ah, no, pues ¿sabes qué? Que es que he hecho yo mal las cuentas. Al final David te ha liado. Al final... No, no, porque me creía que Michael Jackson había empezado en el 54. Ya. En el 53. Y eres en el 63. No he equivocado. Claro. Bueno, pues nada. Yo también, yo me he equivocado, pero vamos... Por eso estudié periodismo. Pero me ha gustado tu deducción. Y no, económicas. Voy con David. Voy con David a fuego. Oye, pues nada. Ya hemos puesto a prueba la memoria colectiva. Como excepción, lo he dicho al principio, pero es que era tan guapo que me lo ha empalmado todo que me ha podido la pasión. Vamos a saber ahora si estamos informados con las tres noticias que selecciona Luis Márquez, que son las tres que hay que conocer antes de que acabe el día. Vamos al parte. No puede ser el parte. Bueno, pues vamos con la primera noticia. Estas noticias que nos ha preparado Luis Márquez, que está lejos. Está Nueva Zelanda y ha entrado ya la 1. Bueno, pues... Sin más preámbulos. Vamos con la primera, ¿vale? Los jóvenes españoles no se preparan para el mundo laboral. Más del 50% emiten no hablar nada en inglés. 50% de jóvenes. Es mucha tela, ¿eh? Me parece que creo que es un poco mentira, ¿no? Porque hoy en día... Mentira no es. O sea, la noticia es real. Pero no sé, hoy en día, o sea, desde tres años he estado aprendiendo inglés. O sea, no me cuadra que... Mentira el que de los dos, de que no están muy preparados o que no saben mucho inglés. Yo creo que no sepan inglés, ¿no? No sé. Me parece complicado. ¿Tú sabes lo que yo creo? Yo es que tengo una crítica... ¿No lo perfeccionamos, quizás? No lo aprendemos bien. Mi crítica es que las películas están dobladas en nuestra lengua, en castellano. Y mira que yo soy actriz de doblaje y esto va un poco en contra, ¿no? Pero es cierto que yo creo que eso hace mucho. Hace mucho la manera de enseñar. Hace mucho... Yo creo que puede que no sepamos inglés. Cuando te acostumbras a la versión original y ves los doblajes, están... Que tú dices, vaya diferencia, ¿no? De la voz, de la entonación... Debe haberla, ¿no? Si no... Sí, pero claro, ¿no? Pero digo yo, oye, que cuando lo ve en versión original, las palabras que utilizan y todo son diferentes las que después están doblando, ¿no? Claro, pero somos actores de doblaje, no somos avatares. Hombre, ya, ya, claro, claro. Estaría bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Un avatar doblar a pelis. Llegará. Seguro. Con esto de la inteligencia artificial... ¿Tú qué tal de inglés? Yo bien, yo sí que sé. ¿Sí? A ver, ahora entiendo... No te vamos a pedir que lo demuestres. No, no, entiendo bastante y sé hablar bastante. Otra cosa es que me entiendan a mí. Mira, hombre, yo creo que de aquí soy la mayor... Yo no sé, ¿qué edad tienes tú, David? 30. 30, sí, soy la mayor, bastante mayor. Y yo me acuerdo que yo hice el Erasmus en Copenhague, hace mucho tiempo, y lo hice en el 2001, ¿vale? Y yo recuerdo que se quedaban plazas vacantes en la Erasmus porque la gente no quería ir. ¿Por el inglés? Bueno, yo creo que era por todo un poco, ¿no? No era muy normal hace 20 años, hace 20 años irte solo a un país. Creo que, bueno, y luego las posibilidades económicas también, bueno, por un montón de factores. Pero es cierto que cuando a lo mejor hacíamos algún trabajo en equipo con la gente de la universidad o algo, nadie se quería poner, ni con los españoles ni con los italianos. Porque decían que... Por el inglés es penoso. Claro, sí, sí, totalmente. Yo lo que vi hace poco es que los jóvenes hoy tienen como un concepto diferente de trabajar. O sea, no están dispuestos a lo mejor a aguantar a un jefe que no le hace la vida fácil durante mucho tiempo, o prefieren un poco más cambiar un poco más de trabajo a la estabilidad que buscaban antes mucho más. Entonces, en esa parte creo que puede ser que haya cambiado. Pero en el inglés, no sé, me extraña un poco. Yo creo que los niños de tres años ahora ya aprenden inglés y que es muy importante saber inglés para la mayoría de los trabajos, ¿no? Bueno, no sé. Otra cosa es que lo pidan, ¿no? No sé, yo es que creo que no se aprende muy bien inglés. Bueno, es otra cosa. Es que hay mucha gente que no sabe. En el cole, ¿no? Dices tú. En todos lados. Mi crítica es otra. Pero bueno, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo que... A ver, porque yo a veces he producido para gente de Holanda o incluso de Colombia, México y hablan inglés sin querer. O sea, todo el mundo, al menos en el ámbito de la música donde yo me he movido. Ya. Y era como que yo he aprendido inglés por... Bueno, yo en 2015 me puse Netflix en original y ahí empecé a aprender, pero yo también viví en Canadá. Entonces yo tengo buen listening. Claro, que era muy pequeño, pero eso es otra movida. Que bueno, voy aquí a aburriros. Entonces, claro, el inglés, quieras o no, digo, jolín, yo lo he aprendido sin querer de rebote, pero esta gente, los holandeses saben, o sea, suizos, recostos, todas esas peñas saben desde... Por el colegio, desde la educación y aquí... Sí, pero es la manera de enseñar lo que ha dicho Rocío, que es muy complicado. Os doy mi teoría así muy resumida, de la manera de enseñar. Mira, cuando un niño pequeño aprende un idioma, el idioma materno, un niño o una niña, ¿vale? Cuando aprende el idioma materno, ¿cómo se aprende un idioma? Tú aprendes, primero lo escuchas, luego lo comprendes, luego empiezas a hablarlo, luego lo escribes y luego lo lees. Ese es el proceso habitual, ¿no? Sí. Vale. Nosotros lo hacemos al revés, a nosotros nos enseñan de otra manera. El inglés primero nos enseñan a escribir. Es verdad. O incluso a leer. Y lo último que nos enseñan es a escuchar, a comprender. Es al revés, lo hacemos al revés. Y que la mayoría de las clases de inglés que tú tienes en el colegio te están hablando en español todo el tiempo para explicarte el inglés. Claro, y lo que te enseñan son las construcciones para hacer frases. Te enseñan primero a escribir o a leer. My kitchen is big, no? My pencil is red. Eso es, eso es. Te enseñan red, rojo. Yellow, amarillo. Pero lo primero que tú aprendes cuando un niño es un bebé, dice, no habla nada, pero lo entiende todo. O sea, primero escucha, luego comprende, luego empieza a hablar. Es mi teoría. Pues te la compro. Buena teoría yo también te la compro. Está estudiada. Vamos con la segunda. Dos. Bueno, el primer sándwich de helado con sabor a hot dog del mundo. A mí esto me da un poquito de fatiga. A vosotros. A mí también. Es que yo no soy muy amante del hot dog, la verdad. Pero ¿y un helado? ¿Tú te metes en la boca algo frío un helado y te sabe a perrito caliente? Eh, no. Yo no... Yo prefiero que sepa a chocolate. O a cualquier otra cosa. No sé, a alguna verdura, pero a hot dog no. Bueno, pues si tuviéramos que hacer una lista de los 100 mejores sabores de helados, el hot dog probablemente no estaría presente. Pero eso no ha impedido que el gigante estadounidense de carne procesada Oscar Mayer anuncie el lanzamiento de un sándwich de helado con sabor a hot dog. Será en el próximo verano. Compuesto por crema dulce de perrito caliente, de hot dog, trocitos de salchicha caliente confitados y helado de mostaza brillón picante. Todo esto mezclado con galletas entre... o sea, las galletas que lo tapan y, bueno, pues esto tenemos. Pues yo no sé si va a tener mucho éxito eso, la verdad. Tú es que tienes al público de espaldas, pero están poniendo una carita... No, no, no lo veo yo, ¿eh? Ostras, yo tampoco, tío. Es que el helado de mostaza ya yo creo que lo termina de completar, vamos. Tendría que venir con un Almax o algo. Es que tú imagínate meterte en la boca algo frío y... no sé. Pero eso sentará bien en el estómago. No, aquí ya de por sí el sabote del perrito caliente me parece un poco artificial. Sí, pues imagínate caliente mezclado con frío. No, vaya. Una movida rara. Peor que lo del inglés. Sí, sí, sí. Vamos con la tercera. Tres. Work action. El modelo de teletrabajo flexible para alargar las vacaciones gracias a trabajar desde casa. Vamos a ver. A ver si no... Work action, ¿vale? Vamos a quedarnos bien con... Venga. Con el nombre. El lugar de trabajar siempre en la misma oficina, estar en work action, te permite trabajar en lugares que habitualmente son destinos vacacionales. Es decir, te vas a tarifa. Pues te llevas ahí el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera vas alargando lo que son las vacaciones. La historia es que puedes compaginar tu tiempo de ocio con tu jornada laboral en tu lugar favorito. Quizás estemos más familiarizados con el antiguo término de teletrabajo, pero la idea de trabajar en remoto últimamente con el concepto de nómada digital creo que puede tener cabida este concepto. Yo me apunto a trabajar en Cádiz, ¿no? No sé si es muy factible. Es que no sé si realmente separa el trabajo de las vacaciones. O sea, tú estás... Pero es de más. O sea, realmente alarga. O sea, te lo encuentras... Sí, pero aunque estés en Cádiz, estás trabajando. Y no sé si tienes mucho tiempo para después hacer lo que te... No sé si tienes... Para desconectar, me refiero. Entiendo la noticia al revés. O sea, tú tienes tus vacaciones, como Dios manda, y luego tú tienes más tiempo. Un poquito para alargar las vacaciones, pero ya trabajando. Claro, o sea, que tú puedes estar de vacaciones igual, pero teletrabajando. Bueno, es que depende del trabajo, ¿no? Bueno, así es como yo lo he entendido, pero... Sí, yo lo he entendido más como lo he dicho hoy, pero... No sé. Es que no se para, ¿no? Es como poder irte de vacaciones, pero tener un tiempo para trabajar, ¿no? Eso es. Es que en realidad no estás de vacaciones. Estás trabajando. A ver, depende del trabajo también, porque el trabajo... Bueno, supongo que será trabajo mental, claro, si te lo llevas... Hombre, teletrabajo. Claro, teletrabajo físico. No lo pueden hacerlo todos, pero... Eso quema, ya. Otro avatar, otro avatar. Otro avatar en nuestra vida. Un clon. Yo prefiero tener el sitio de trabajo para trabajar y el sitio para descansar, para descansar. Y no mezclarlo. Porque entonces creo que se rompe un poco ahí el límite, ¿no? A ver, el rollo es que si en dos días puedes acabar el trabajo que no has hecho, te viene bien eso de, en plan, juntarlo, ¿no? Vacaciones con... Claro, tú te organizas. Es más objetivo, es trabajar por objetivos. Pues tú lo haces, es verdad que si tienes un deadline marcado, pues a lo mejor no. Pero tú haces el trabajo, que a lo mejor lo haces en una semana, y dices, venga, me pego dos días a piñón. Y luego ya tienes tres días para irte a pasear por la playa. Bueno, si puede hacer eso, sí. Siempre hay que ver el vaso medio lleno, Judith. Yo soy optimista por naturaleza. ¿Vosotros apuntaríais a esto? Manos arriba, sí. Uy, hay dudas, ¿eh? Hay dudillas, hay dudas, hay dudas. Claro, pero mira, pone aquí, dice, ojo, peligro, porque tienes que llevarte el trabajo o estar disponible para tu empresa. Bien, porque tienes que cumplir con un plazo que se ha alargado más de la cuenta, o bien porque el tipo de trabajo que realizas requiere que lo atiendas también durante tus vacaciones. Tiene un poco de trampa, ¿eh? Pero entonces, si tú, por ejemplo, estás pasándotelo bien con dos birras de más, tienes que atender a la gente. No, es que creo que no puedes desconectar del trabajo. En verdad, tú no puedes pasártelo bien del todo, porque dices, uff, a lo mejor me tengo que coger esta nueva. Claro, o me tienen que llamar o tengo que... Yo veo el vaso medio lleno siempre. Sí, bueno. Bueno, pues estas han sido las tres noticias de hoy. Pasamos a la siguiente sección, ¿no? ¿Al semáforo? No puede ser. El semáforo. Qué bonito es saber que te va todo bien y que aún piensas en mí, yeah, yeah. Desde aquella noche en Madrid que vimos amanecer, no sé nada de ti. Bésame como si lo fueran a prohibir. Quédate a bailar hasta la última canción. Que se calle el mundo y háblame solo de ti. Como aquella vez hasta que salga el sol. ¿Cómo suena esto? Vaya temazo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Gracias, qué buena. Nació en Cullera, en Valencia, un 30 de abril de 1992. Tauro Yudí. Tauro. Tauro. Es DJ, cantante, compositor, letrista, arreglista y productor musical. Además de tocar varios instrumentos, como la guitarra, el piano o el ukelele, ha creado varios singles junto al artista canario Dani Romero. Y en 2014 lanzó No me busques más, convirtiéndose en un éxito entre los singles más vendidos y escuchados de España. Fue disco de oro y 25 semanas consecutivas estuvo entre el top 50. Me parece una barbaridad. Joder, ay, perdón. Digo que ahora que lo estás diciendo a mí también. Una barbaridad. Estaba buscando así datos y demás para presentarte como Dios manda y para preparar la entrevista. Y me pareció mucho. Y encima, si tú supieras cómo se hizo ese single, fue una locura. Porque yo estaba trabajando de otra cosa, pintando calles y tal. Y yo vine y aún con, pues eso que dices, bueno, ahora me ducharé y tal, mientras se calienta el termo, no sé qué. Y me puse a hacerlo con un micro de guitarra. La escribí como en media hora, se la envié a la discográfica y tenían que, como que tenían que entregarla ya. Y era una prueba. Y dije, bueno, pues déjame arreglarla y ya está. Y la prueba se quedó. Y de repente, no sé, para que veas que a veces, no sé, persigues algo y las cosas suceden. ¿Cómo fue eso? Porque si estás diciendo que te dedicabas a otra cosa, porque yo no sé si ahora te dedicas solo y exclusivamente al mundo de la música. Sí, ahora solo a la música. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque muchas veces vienen aquí cantantes, han venido cantantes conocidos internacionalmente, tipo Manuel Carrasco, Antonio Orozco. ¿Pero el camino hasta llegar ahí? A ver, yo empecé, mira, yo empecé con 12. En 2004, en el ordenador, lo típico, había un programa que se llamaban Atomic y tal, pinchando. Obviamente ahí no te dedicas profesionalmente, bueno, al menos yo. Después con 15 y así, con 15 y 16, empecé a pinchar por salas de... Ahora ya se puede decir porque ha prescrito, que era un menor ahí pinchando. Pero a mí siempre me ha ido bien de la música. Eso estaba trabajando, pues yo qué sé, de verano, que te metes aquí, pues para ganar un poquito más tal. Pero siempre he trabajado de la música o produciendo para otros o componiendo. Yo, gracias a Dios, pues las canciones gustaban y me llamaban para ir a pinchar por ahí. Buah, fíjate que ha dicho que la canción esa surgió como en un día raro. Y es que muchos de los que vienen aquí cuentan que muchas veces ponen mucho empeño en una canción que a ellos le encantan y la lanzan y no tiene tanto repercusión. Y te frustra. Y luego cuando una no la preparas también o crees que no está tan bien preparada o que no te gusta ni tanto, de repente pues pega el pelotazo y suena en todos lados. Totalmente, no se sabe. Es que en verdad yo tengo una teoría, igual que tú tienes las tías, tengo las mías también, que al final el jefe de un artista es el público. Porque a veces, y voy a hablar por mí ahora, a veces yo me he centrado en hacer X canciones por negocio y eso es verdad. A lo mejor vende más reggaeton, pues voy a centrarme más en esto, voy a centrar no sé qué. Porque en el momento que yo pienso que voy a hacer verdad para la gente, es cuando mejor me he ido. En plan, yo lo que quiero es tocar el botoncito de la gente y así aciertas más. Que es lo que a veces como que, no sé, haces un verso, voy a usar estas palabras, voy a usar estas tal, no sé qué. Al final el público manda, ni el manager, ni la disquera, ni Spotify, ni iTunes, obviamente todo eso ayuda. Pero el que manda, yo pienso eso, que tienes que contar, no sé, lo que quieras, tío, sin fijarte en otra cosa, sino de corazón. Eso lo hablamos mucho también, ¿no? La verdad que al fin y al cabo no se puede enmascarar con nada y es tal cual. Claro, totalmente. Y cómo es trabajar con Juan Magán, que normalmente todas las canciones que él saca se escuchan hasta que las tenemos ya un poco rayadas, ¿no? Incluso, porque se convierten en éxito todas las canciones que saca. La tienes en el coche, en la tele, en la cocina, a ver. Detrás de muchas canciones estás tú. Sí, a ver, estas dos, por ejemplo, nada, a ver, yo lo conozco de hace, de 2010 o por ahí, cuando él empezó a pegar. Bueno, yo soy de Valencia, se nota que no tengo un chatón de luz. Y cuando yo estaba en Valencia, yo lo hacía de telonero en muchas discotecas. Entonces, pues me permití el lujo de enviarle un, de decirle, mira, tengo esta canción tal. Y era otra, que no son estas, ¿eh? Era otra que yo compuse, que se parecía mucho a una suya, que se llama Mal de Amores. Y le dije, mira, tío, he hecho esto, que se parece muchísimo, perdóname, lo puedo sacar. Y él me dijo, lo podemos hacer juntos. Total, que al final esa canción nos fue, fue esta. Y trabajar con Juan Magán es un lujo porque ahí te das cuenta de los grandes, cómo te facilitan todo. Tanto él como su equipo. Es como que estás jugando en ligas mayores y todo es más fácil de lo normal. Y entonces ahí, cuando dices, ves por qué a la gente le va bien, porque le hacen las cosas bien, ¿sabes? O sea, no sé si he explicado. Sí, 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 perfectamente. Oye, ¿escuchamos un poquito? Sí. Desde aquella noche en Madrid que vimos amanecer, no sé nada de ti, bésame como si lo fueran a prohibir. Quédate a bailar hasta la última canción, que se calle el mundo y háblame solo de ti, como aquella vez hasta que salga el sol. Una preguntita te iba a hacer porque, bueno, hemos dicho que tienes, tocas instrumentos y demás. ¿Cómo es el proceso de composición para ti? A ver. ¿Eres disciplinado a la hora de componer? Sí, a ver. Antes cuando he dicho lo de... Yo, por ejemplo, trabajo para mí y al ser tu propio jefe a veces es un arma de doble filo. Y supongo que mucha gente que nos estará oyendo estará diciendo es verdad, porque te exiges tanto que al final te coges hasta manía a ti mismo. Entonces, soy muy disciplinado en cuanto al componer y tal, producir. Y lo que yo ahora hago es sentirme libre, lo que decía antes, de no querer usar palabras que se usan ahora, no querer hacer un ritmo 95 de BPM porque el reggaetón es lo que está pegando ahora o no sé qué. Lo que hago es dejarme llevar y a través de las historias que veo, que he vivido o que a veces me da miedo porque a veces he escrito cosas que me han pasado. Si hablas de ti y de tu propia historia, muchas veces la gente que está a tu alrededor dirá, oye, me siento un poco identificada. Sí, sí, sí. O yo a veces he escrito cosas que tú las escuchas y dices, ostras, está guapa, pero no la saco porque es como muy de desamor o que a lo mejor has perdido a alguien y es súper bonita, pero no me apetece tampoco dar esa imagen. O sea, no sé, a veces escribo cosas que se quedan ahí o las saco más adelante. Y si es de desamor, ¿pides permiso o si es de...? No pido permiso a nadie. Eso forma parte de tu vida. Yo voy a saco con la vida, yo no pido permiso. Oye, cuéntame, ¿qué se cuenta en Oda y en PEM? Pues mira, Oda fue, se llama, bueno, eso es las siglas, obra de arte, Oda y PEM, piensas en mí. Eso fue, yo a Juan Magán le pasé varias canciones y a él le gustaron las más, o sea, las que más dos estás. Él también se metió en la producción, bajó tonos y cambió cosas tal, escribió cosas suyas también, porque esta, por ejemplo, el rollo al principio era muy pop, pero él lo llevó más al lecto latino. Y nada, y al final, pues, yo estoy como un fan, porque yo soy fan de Juan Magán, yo creo que todo el mundo es fan de Juan Magán, ¿no, tío? Yo también, yo también lo soy, la verdad. Además, escuchando esta canción, ¿no te entran ganas de estar de fiesta en ese sitio, en Cádiz, sin trabajar? Con el ordenador al lado. Teletrabajando, teletrabajando. A mí me invita esto a no trabajar, la verdad. Oye, vamos a jugar, ¿no? Venga. Vamos a jugar un poquito. Venga. ¿Se lo cuentas tú, Judy? Mira, son unos cubitos de diferente color y hay preguntas, ¿vale? El verde son preguntas más suavecitas, el amarillo un poquito más, el rojo un poquito más fuerte y como la gente venía y decía, ah, bueno, pues tampoco está tan mal, pues pusieron el cubito negro. Voy a quitar el azul. Son potentes, potentes, pero si elige el cubito negro tenemos que contestar, hoyudito, yo contigo. Sí, contigo. Para solidarizarnos. A ver, yo voy a coger el negro, ¿no? Si no, no mola esto. ¿Cuánto tienes que coger? Que coja cuatro, ¿no? Venga, cuatro. ¿Cómo que cuatro? Cuatro de diferentes, puedes mezclar los colores como tú quieras. Tienes que coger cuatro, ¿vale? Puedes coger una de cada color, puedes coger dos rojas y dos negras, dos amarillos. ¿Sabes que en cada caja solo había una? No, 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 hay muchísima. ¿Lo ves? A ver, pues podemos hacer una de cada, ya que está, ¿no? Venga, venga, pues cojo yo la verde, que ya tengo la mano. Venga, yo cojo el fondo, ¿vale? En qué marrón me he metido. Nada, tampoco está rotando. Bueno, algunas sí que lo son. ¿Sí? Nada. Derecha o izquierda. Venga, empiezo yo con la verde. Ah, izquierda. ¿Te gusta disfrazarte? Además, ahora que viene época de carnaval y todo. Yo me disfrazo mucho, sí, porque yo al final... ¿No tienes el sentido este de la vergüenza, del ridículo? ¿Sabes qué? He estado muchos años que sí, y lo pasaba tan mal que tenía pánico escénico y no podía actuar y tal, y ahora soy totalmente al revés. Y de que te has disfrazado, así que... A ver, lo típico es de mujer, pero bien, 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 de coger botas de mi hermana, de tacón, ponerme aquí pecho, o sea, pero en plan que parecía una tía, de verdad. ¿Y para qué te disfraza? ¿En Valencia los carnavales se celebra? A ver, yo... ¿Tiene una celebración fuerte, sí? Sí, sí, también. En pego, creo. Yo es que cuando he pinchado por sitios... Sí, yo sí, tal día carnaval. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en Fallas, sí que hacen más, pues a lo mejor Fallas es del 1 al 19 de marzo. Pues a lo mejor dos semanas antes hacen, pues, la semana fallera, perdón, la semana de disfraza, la semana de paellas, la semana de no sé qué. Entonces, ahí sí que me he disfrazado mucho más. Mira, la amarilla, para que vea el nivel. ¿Te han pillado copiando en un examen alguna vez? Sí, sí, muchísimo. ¿Y qué método utilizabas tú para copiarte? Yo es que era muy malo y sacaba el libro y me daba igual si me pillaban. Pero eras de los que metías el libro debajo y te ponías el folio al... Sí, no, lo sacaba en la mesa y ya está. Y te veían rápido, ¿no? Sí, pero es que yo también quería irme, entonces no me importaba que no te iban. Pero no, pero eso lo he hecho, a ver, por anécdota y contalo risa, está bien, pero tampoco es que... No sé, no he sido muy buen estudiante, la verdad. No voy a mentir. Pero lo he sacado todo, no sé, como yo de oír y de tal, pues no he estudiado mucho. Y todos los instrumentos que tocas y demás son... Autodidacta. Eres autodidacta, no has estudiado en el conservatorio, ni nada. Bueno, pues vamos con la siguiente, ¿vale? ¿Has estado con más de uno o de una en la misma noche? Sí. Que la roja, la roja, la roja. Empecé de DJ con 15, tío. ¿Sabes? Y me lo pasa muy bien en la vida. ¿Es eso real de que los DJ ligáis muchísimo? Porque está la típica historia en Instagram, que siempre hay muchas chicas subidas al lado del DJ y como que le gustan grabar. No sé si es porque el DJ invita, porque ellas se suben, pero... A ver, de todo. Yo la verdad que me lo... A ver, yo he ligado, la verdad, no voy a mentir, pero yo no sé ligar. Yo he ligado porque me... Porque te han llegado. Sí, me tiraban los trastos y ya está, pero yo estaba pinchando y decía, bueno, no sé o tal, o algo, o a lo mejor, y qué sé, pues te haces una copa y tal. Sí que se liga de DJ. Se liga. Sí, sí, yo he visto... Sí, sí, sí que se liga, pero vamos... Una profesión que parece como atractiva para muchas chicas, ¿no? Bueno, y chicos. Yo empecé también en una época que no había... Muchos. No, claro, no había muchos. Aparte que no había muchos, tampoco era mucho de postulio y tal. Y a veces, mira, se liga, pero muchas veces también haces mucho buen rollo. Había gente que les molaba o te pedían, ponme el danzacuduro en la época o tal, y se la ponías y subían y hacías amistad. Ya no es ligar, sino que como eres tú el que estás haciendo en la fiesta, pues estás como creando buen rollo, generando buen rollo. Yo soy la típica pesada que va muchas veces al DJ a pedirle alguna canción. Y por favor, ¿me la puedes poner, por favor? Y yo entiendo que es su trabajo y que tiene su lista, pero yo muchas veces digo, es que para una vez que salgo me gustaría escucharla aquí a tope. Sí, sí. Lo peor es cuando dedicársela a mi prima que se casa o tal. ¿Eso es lo peor? A ver, lo peor... ¿No os gustan los DJs? A mí en verdad me da igual, porque yo, no sé, a mí me encanta generar buen rollo. Y entonces yo estoy todo el rato mirando, miro la pista y veo que si se lo pasan bien... Yo también, tío. Al final es gente que sale a evadirse de sus problemas y no están haciendo nada malo. Luego otra cosa es que llega el típico borracho de turno y te apaga la música y todo y dices, oye, tío, segundo, por favor. Y llama la seguridad. Bueno, David, a lo que íbamos. ¿Has estado con más de uno o una en la misma noche o no? Sí, sí. Sí, he dicho que sí. ¿Quién fue la...? Creo que fue Vanessa Martín. Más de unas. Más de dos. Sí, a ver, he dicho una a uno, yo una. Vi lo de Vanessa, pero yo de besitos no, yo de una. Sí, sí. Vanessa Martín, que vino hace, no sé, ahora, un par de meses, le tocó la misma pregunta y dijo, ¿de besitos sí? De besitos sí. De besitos sí. Venga, pues vamos con la negra, ¿no? Bueno. A veremos. Vale, bueno, mira, esta mismo. ¿Te gusta practicar las relaciones íntimas en lugares poco habituales? Sí, donde sea, eso siempre entra bien, ¿no? Bueno, sí. Pero no sé si tiene algún sitio que tú digas, mira, pues este es súper raro. ¿Así rollo fetiche? Sí. No, es que la verdad que también, no sé, a lo mejor soy muy... Joder, me da vergüenza, ¿eh? Es que la negra es así, ¿eh? La negra... Mira, para que te hagas una idea, hay otra pregunta que dice... Pero tenéis que responder vosotros también, me lo habéis dicho. Sí, ya hemos respondido... Bueno, Judit no tanto. Yo no tanto. Yo no tanto. De hecho, va a responder Judit porque está la referencia a veces. Pero hay una pregunta parecida que le preguntan, creo que era el canijo de Carmona, le preguntamos que cuál era el sitio más raro donde había hecho el amor. Dice, el Liechtenstein. ¡Ostras, qué grande! Es bueno, ¿eh? Grande. Yo... La imaginación... Yo es más raro detrás de la cabina. Bueno, para ti eso no es raro, claro. A lo mejor para mí puede ser raro. Para mí es raro, ¿no? Sí, pero si se va a acabar la canción y tienes que ponerla y estás ahí, o sea, es raro es. ¡Ostras, una canción! O sea, rápido, ¿eh? Eso hace... Qué cheres, ¿no? Tú sabes cuándo va a acabar la canción y tú dices, madre mía. Eso hace un millón de... Parece que haya vivido dos vidas, tío. Ahora lo pienso y digo, eso hace un millón de... En fin. Bueno, Judit, venga, vale. Yo digo que todo lo que... O sea, cuando la casa se queda sola, que no hay niños, me parece guay cualquier sitio. Porque es como raro. No sé, la cocina, el cuarto de baño, el salón, porque no es el sitio habitual. Es como el nuevo, ¿no? El habitual es la cama. Claro. Ah, y ¿quién fue? Pablo López dijo el otro día que el sitio más raro era en su cama. Era en su cama. Sí, sí. Imagínate ya los sitios... Lo he visto. Oye... Antes que termine David, no sé si el público quiere hacer alguna preguntilla, ya que estamos aquí, ¿no? Que se sienten por aquí, preguntan algo. O a lo mejor quieren contestar a la pregunta negra. Ah, bueno, podéis contestar. Claro, vente, vente. Que contesten a lo de si han estado con más de una a uno. Buenas noches. Venga. La mía sería de la negra, la verdad, pero no sé si se pasa un poco, entre comillas, la violencia. Bueno, quiero incitar a ello, pero bueno. ¿Algún altercado con alguien que te haya dicho, tío, quiero esta canción, quiero esta canción, y tú, oye, pues ya vendrá y al final... Sí que me ha pasado. Me pegó un... Un tío me pegó porque no le puse el lanzacuduro. ¿En serio? O sea... ¿De pegar? Me pegó él... Perdón que me ríes. No, no, ¿qué coño? El titular está guapo, me pegó porque no puse el lanzacuduro. Sí, sí, y porque se ve que estaba de fiesta o algo, y él, bueno, pues iba bastante pasado, porque eso se ve. Y me dijo, ponme lanzacuduro. Y le dije, mira, le acabo de poner hace cinco minutos, hay más gente que tú. O sea, la gente... Vale que mucha gente dice, ah, la gente no se entera. ¿Pero le das explicaciones además? Sí, sí, porque me pareció... Y después, que sí, que me la pongas, me la pongas. Y me pegó. Entonces yo le empujé, en plan, baja de la cristalera. Y me dijo, luego te espero fuera con la katana. Y dije, vale. Madre mía. Luego me fui a mi casa tranquilamente y ahí no había nadie. No esperaba que la katana fuera de plástico o no hubiera, ¿eh? Si llega a ser verdad, yo piernas pa' que te quiero, ¿no? O te vas por otra puerta. O te vas por otra puerta. David, pues muchísimas gracias. Vosotros, muchas gracias. David que presenta nuevos singles Oda y Pen, que son temazos, y la verdad que es un tío muy apañado. Muchísimas gracias, David. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo a vosotros. No sé nada de ti. Bésame como si lo fueran a prohibir. Quédate a bailar hasta la última canción. Que se calle el mundo y háblame solo de ti. Como aquella vez hasta que salga el sol. Lo que siempre quisiste saber Y nadie se ha atrevido a preguntar Bueno, pues cambiamos de tercio, Yudino Totalmente, viene José Guerrero, Ezequiel Montoya No, Ezequiel Montoya no ha podido venir Ah, vale, Ezequiel Montoya no ha podido venir Y Fernando María Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos Ezequiel, que cuando yo he entrado me ha dicho Julio Voy a dejar un poco al micro Cuando yo he llegado me ha dicho Julio Ezequiel ha tenido un percance, pero no me había dicho que no había venido Y entonces ha pasado lo mismo, por eso lo sabía Pero bueno, están aquí sentados José Guerrero Tremendo hijo Y Fernando María, que vienen con Nuevo Cante Viejo ¿Qué es esto? Contadnos Pues mira, un disco que hemos grabado Empezó la iniciativa mi Fernando Y bueno, lo grabamos en directo en el Espacio Turina Y esto fue hace dos años Y bueno, ahora vamos a sacar el disco para exponer nuestro trabajo Y a ver si sale trabajito Para tenerlo guardadito, ¿no? Bueno, las voces son de José Guerrero Tremendo hijo También son de Ezequiel Montoya Está Fernando María Altoque Y Las Palmas, Antonio Amaya Petete Y Emilio Castañeda, que se dice pronto, ¿eh? Qué barbaridad Vaya cuadro, ¿eh? Sí, no, la verdad que nos rodeamos de gente buena Buena juntiña esa, ¿eh? Contadnos un poquito cómo surge esto Cómo sentáis, cómo decís Venga, vamos al lío Bueno, perdonad la voz, pero que estamos Estamos todos iguales Sí, está todo el mundo malo La idea es seguir haciendo propuestas que interesen a todo el mundo Y sobre todo que actuar delante del público, ¿no? Y a partir de ahí, pues, conseguir cuanto más, digamos, reproducciones, conciertos Y que al final suma y sigue, ¿no? Bueno, esto es un concierto espectáculo Es como un recital, contadnos un poquito Que es Nuevo Cante Viejo Pues un recital donde somos dos jóvenes flamencos Cantando cantes tradicionales Y donde intentamos defender el flamenco Desde una postura más juvenil, ¿no? Pero con sonidos arriesgados de donde viene el flamenco, ¿no? Qué difícil eso también, ¿no? Encontrar el equilibrio entre el flamenco ortodoxo El flamenco novel Contadnos un poquito si esa conjunción De ahí es el juego de palabras, ¿no? Del Nuevo Cante Viejo Que viene a hacer eso, ¿no? A intentar, no sé si rejuvenecer el mismo mensaje Que es lo mismo, ¿no? O sea, el Nuevo Cante Viejo es eso El cante sigue siendo el mismo Siempre que se ponen distintas voces Y voces tan jóvenes, con tanto arte y con tantas ganas Que al final están aportando una visión nueva, ¿no? Y creo que eso al flamenco también es una cosa que le hace mucha falta Para que, porque esto no es antiguo Es viejo, ¿no? Pero no es antiguo, o sea, no está pasado de moda De hecho, la edad de ellos lo demuestra, ¿no? Yo sí soy un poquito más maduro ¿Qué edad tenéis vosotros, José y Ezequiel? Bueno, yo tengo 33 años y Ezequiel, no sé si son 24 años Es muy jovencito Y bueno, y Petete igual, creo que tienen 27 años, 28, ¿no? Aquí el que está pasado de roca soy yo No, no tanto, que con todo yo me fui de Erasmus hace 20 años Hace un momento ¿Creéis que es necesario también este rejuvenecimiento? Porque también será para acercaros a la gente joven también, ¿no? Para acercar el cante, el flamenco ¿Acercarlo también a la gente joven? Sí, bueno, yo creo que es necesario acercar el flamenco a la gente joven Y también en las escuelas Y que no se deje un poco, ¿no? Yo estudié magisterio ¡Anda! Sí Y bueno, mi trabajo de fin de carrera fue un poco dirigido a introducir el flamenco En el currículum de educación primaria, ¿no? Y siempre es importante acercar la música a los jóvenes, ¿no? La música enriquece y abre la mente Y ayuda a aprender mucho mejor, yo creo Ayuda a aprender y... Entran las cosas diferentes Sí, siempre Hombre, con la música se aprenden matemáticas Vamos Matemática, poesía, literatura, no sé Bueno, expresión corporal Totalmente En todas las áreas Además de que desinhibe Pero tiene ese punto de abstracción Que la matemática es la misma Que hay cosas que cuando uno Yo por lo menos a mí me pasó Que cuando empecé a estudiar armonía De repente empecé a entender las matemáticas de otra manera, ¿no? Cuando tenía la edad de... Bueno, adolescente iba y estudiaba Sería mucho más atractiva también para aprenderla Y para que los niños se enamoraran también de otras cosas que... Es que lo aprendes como de otra manera Yo tengo una hija que estudia música Y ella dice que aprendió las tablas de multiplicar Gracias al... No sé, a qué de ocho cuartos O una cosa así, ¿no? Sí, sí, totalmente Y lo dice Y se le dan mucho mejor las matemáticas desde entonces Por eso he dicho lo de las mates Voy a ponerme un poco Perante o académico De hecho, San Agustín es el que introduce la música en la iglesia Porque entiende Hasta en la antigua iglesia cristiana no se cantaba Estaban prohibidos los cánticos Entonces, San Agustín es el que establece Que con la melodía todo entra mejor Y bueno Así hemos aprendido todo el mundo Y la música para eso es Tiene otro feeling, tiene otra historia Te toca de otra manera Yo tengo un niño Que está estudiando piano Y él, de la única manera que se concentra Muy nervioso Siempre está dando patas a la pelota a la casa Y el único momento en que lo veo concentrado Es con el piano, es con la música Fíjate Vosotros tenéis claro que esto entra así Que hay que traer nuevas voces al flamenco Y nuevos toques y demás Pero tú, por ejemplo, José Que tienes una... Vienes de una saga tan flamenca ¿Cómo lo has recibido tu familia? Cuando tú empiezas a decir Oye, yo creo que esto tiene que entrar de otra manera ¿O son de esos flamencos ortodoxos? Yo vengo de una casa muy flamenca Y criado en la música desde muy chiquitito Por mi bisabuela, tatarabuela Mi padre cantaó Mi hermana, Rosario Tremendita Canta ahora Pero también estamos criados en la libertad Y entonces todo lo que se haga desde el corazón Pues entra bien, ¿no? Qué bueno Oye, viene Fernando con la guitarra Y yo creo que... Hay que escucharlo, por favor Hacemos un par de letritas, claro que sí Claro, hombre Hola Dos por medio, está bien Hacemos un par de letritas Y unas trepillitas ahí, monito, hombre Voy a colocar bien el micrófono Dejé Debo hacer la subaculita Gracias Gracias Ven y está más grande Ven y está más grande Todo el mundo quiera a mi niña Mi niña Mi niña No quiera No hay de Todo el mundo quiera a mi niña Mi niña No quiera No sé por qué será Me duele más que la mía Prima la pena de lo de La molinera tiene una llave Con la que cierra, con la que abre Al son de la media No chomajita Mía Me voy con ella Al son de la media No chomajita Mía Me voy con ella ¡Qué lujazo! Madre mía Qué maravilla, ¿eh? Muchas gracias, hombre Cómo suena eso Mira, tenemos aquí escrito por el productor del programa Se rejuvenecen los emisores, se renuevan las energías Y se actualizan las verbalizaciones Y es cierto, es lo que estábamos hablando, ¿no? El rejuvenecer El arte también Para llegar a más gente Sí, bueno, además vinimos Son otros tiempos, ¿no? A mi hermana le pasaba mucho Que, bueno, las letras que se cantan Antiguas Pues se trabajaba en la mina Pero hoy día, pues Yo no he trabajado en la mina A lo mejor no he pasado tanta fatiga He tenido para comer Y es verdad que está bien actualizar las letras Y cantar desde el corazón de uno Y desde donde uno siente, ¿no? Para poder transmitir realmente Lo que estás contando con el cante, ¿no? Con la música Bueno, es verdad que eran otros tiempos No sé si ibas a decir tú algo, Fernando Que te he cortado, perdona Yo quería decir que Efectivamente A nosotros mismos nos da hasta mucho respeto Esto que estamos diciendo Porque lo estamos hablando Pero nos tenemos que autoconvencer mucho De lo que queremos decir Porque da mucho respeto El flamenco a nosotros lo respetamos mucho Y es una herencia Y es algo que lo hacemos con mucho cuidado Pero es necesario Porque la actualización de todo No vulgarmente, ¿no? Sino respetando e intentando avanzar Es necesario para todo Para el flamenco Para el arte Para comer Para el mundo culinario Para todo, ¿no? O sea que... ¿Qué es para vosotros el flamenco? Para mí el flamenco Es la tosta que me como por las mañanas ¡Qué bueno! Eso sí que es flamenco Decir eso Con el café El flamenco es... El flamenco es mi manera de vivir Yo me levanto Y como me muevo Como como Como... Total Yo a mi hijo Como en el tablao Con los compañeros En una fiesta En... Flamenco Se dice mucho Es una manera de vivir Pero realmente es que lo es Ser flamenco Decía Hay personas que no cantan O no tocan Y no... Pero es flamenco Y somos flamencos Sus maneras son flamencas Su manera de vivir Su manera de hablar Su manera de... Y son artistas A su manera ¿Sabes? Yo creo que... Yo creo que el flamenco Para mí principalmente Es compartir Y... Está tanto en la esencia El compartir Porque es como Lo que nos vamos Nos venimos dando todos En este momento Porque nos lo han dado Y si no nos lo han dado Pues lo hemos cogido Y lo compartimos Y estamos Y tiene... O sea, eso de compartir Es una esencia Está tan metido En esta cultura Que para mí Significa mucho Y creo que El flamenco básicamente Es una manera de compartir ¿No? Y fíjate Los problemas que ha habido Siempre con mezclarlo con cosas Siendo tan de compartir Que durante un tiempo ¿Verdad? Parecía que tenía que ser algo cerrado Yo creo que... Que no compartiera nada con nada Que va Que va todo lo contrario Si el flamenco Se ha nutrido de todo siempre Y se va a seguir nutriendo Y... Yo es que soy pa' Eso soy muy... Muy claro Pues mi posición Es nada más Es compartir Y compartir Y todo lo que ha dicho No es una más Hay gente que no toca la guitarra No... Como lo de Lola Flore aquello ¿No? No canta No baila Pero no se la pierda Pues igual Más flamenca que Lola Flore No había nada Probablemente Entonces Es una manera de... Yo Esto de compartir Que ahora estamos todo el día Lo que comparto O lo no sé cuánto ¿No? Lo difundo No sé qué Eso en el flamenco Es magmático Está ahí Fíjate si es compartir Que antiguamente Cuando no había reproductado Para grabar Como se transmitía El conocimiento Era Yéndote a casa De fulanito Y diciéndole A ver Ahora me está la letrita Y te la cantabas Y tú Te quedabas Y tú la hacías después De tu manera Porque claro Con todo lo que Con todo No te quedabas Con todo Con toda la letra Con el sentido Entonces pues Tenías que aprenderla Directamente Con la persona Que la estaba cantando Entonces Y esto que se dice De No se dice Cómo se hace Pero Sí Cómo no se hace Eso es así Es decir ¿Quién fue? Creo que fue Rancapino Chico Decía A mí Nunca me dijo Cómo canta flamenco Pero me escuchaba Y decía Así no ¿Por qué? Perdón Porque Porque El flamenco Bueno Se está tratando De que sea académico Pero es que El intérprete Tiene que poner Su parte Claro Entonces Lo que te pueden decir Por eso es compartir Te pueden decir Esto así no es Pero Puedes incorporarle Todo lo que tú quieras Claro Porque Tiene que ser personal siempre Si no Eso de la No funciona por imitaciones Digamos Qué bueno Qué bueno Bueno pues José Fernando Muchísimas gracias Ha sido un placer Vamos Muchas gracias Amable por la invitación Y un besito a Ezequiel No se preocupe De vuestra parte Muchísimas gracias Por atenderme Y gracias por compartir Algo tan de compartir Como el flamenco Y nada Nos vemos tomando un cafelito No sé Que desde la cafetería No sabés que era tú Muchísimas gracias Gracias de verdad Gracias Fernando Qué lujo No puede ser ¿Por qué no te callas? Querida María Donoso Tenemos cinco minutos Pero te hemos guardado los mejores Sí, sí Pero además cinco minutos intensos Porque van a ser cinco minutos Que van a dar Ya empieza a revolucionarse María Ya vengo yo ya Como una moto ya Pero es que no es para menos Os voy a contar Cuéntanos, cuéntanos Bueno, vengo a hablar De una mujer poderosa De la que se habla poco Pero que si yo os digo Que es la responsable De que los astronautas Que fueron a la luna Pudieran ir a la luna ¿Qué me contáis? Pues me parece Era una mujer Era una mujer Pero mucho hablar Que si de Armstrong Que si de Colin Que si del otro Y de la moto Y a mi Margaret Hamilton Todo el mundo calladito Pues os voy a contar La responsable De hacer el programita Y de hecho Es la pionera De que se le diera Una cierta solvencia A la programación Como disciplina Porque hasta ese momento Lo de la programación Era una cosa De tiradillos Por ahí de la vida Pero ella Aterriza a la NASA Es la primera ingeniera En software De la NASA Aterriza a la NASA Con 32 añitos Y diseña El programa De software Que permite Atención Ralentizar Es decir Transmitir datos De forma Asincrónica Es decir Dilatado O retrasado En el tiempo De forma que Se pudiera detectar Algún fallo Como así fue Que tampoco Se ha contado Y se pudiera corregir Antes de saltar Los astronautas Del módulo lunar Anda Claro Tú dirás ¿Esto para qué? ¿Para qué? Pues porque Hubo 5 misiones antes Antes del Apolo 11 Hubo 5 intentos Pues yo pensé Que había 10 Pues Es verdad Pero escúchame Misión, misión Con el objetivo De alunizaje Y caminar El proyecto Apolo Tuvo unos Pre-proyectos Apolo Que fueron 5 intentos Vamos a ver si lo conseguimos Solo te voy a hacer una pregunta ¿Iba gente en los otros? En los otros No lo sé No puedo preguntar Tiene mala pinta ¿No? Pero tiene mala pinta Tiene mala pinta El Apolo 10 No ha pasado Si iba alguno Si no nos han contado Nada del Apolo 10 No lo han contado Y ahora viene lo mejor Esta mujer estudió Matemáticas ¿Vale? Era humildita Con mucho esfuerzo Estudió matemáticas Con su esposo Pero bueno Tuvieron un bachecito económico Y ella además De estudiar matemáticas Se puso a dar clases Particulares de francés Para ayudar a su marido A sacar la carrera Esa es la parte Humana Que yo quiero contar Llega a la NASA Primera mujer Insisto 32 añitos Y está montado ya El equipo De ingenieros De todo el mundo Allí montado Y claro Se dan cuenta Que en la programación De todo el embolado Que supone Pues poner en marcha Un módulo lunar Con todo lo que conlleva Hay una cierta Programación informática Que no estaba Del todo resuelta Y ella Coge la rienda Y dice Venga pues Vamos pa'lante Y vamos a hacerlo Hay una frase muy top De esta señora Que yo la quiero rescatar En mis 5 minutos Me queda tiempo ¿Verdad? Hombre Pues escucharme Escucharme Que la voy a buscar Porque una vez más A que voy yo Y lo programo Venga Vámonos Esa es la frase Pero es que fijaros La frase de la señora Tan inspiradora Y tan potente Le hicieron una entrevista Oye que te ha parecido Y que guay Que tú seas la señora La primera mujer Y ella dijo Bueno ¿Cuál es tu objetivo? Y dijo ella Yo quiero Inspirar a las mujeres A que hagan Lo que quieran Y sean capaces Hola Mira Tacata 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 Así es que Primera Primera Ingeniera De software De la NASA El alunizaje Del Apolo 11 Hombre Pues de alguna manera Se pudo hacer Con garantías Para que luego Todo el mundo Pues flipara Y se comentara ¿Has dicho el año María? El año este El año de la llegada A la luna 69 69 ¿No? Si por favor No lo sé No lo sé Vale Si Vale Si 69 Marzo 69 Perdón 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 69 Espérate Lo voy a buscar Sigue tú contando Si no sé Cuando llegue a la radio Imagínate la luna 69 Si no recuerdo mal Era ese el año Ella nació en 1932 Y hasta donde yo sé Por lo menos a mí Los datos no me aparecen Como que haya fallecido O sea que la señora Ya es muy mayorcita 69 Puede ir a un concurso Vamos María Buen número Sí señor Muchas gracias María Donoso Gracias a vosotros chicos Y bueno No tengo que desvelar nada De la cancela Porque ya Como pegaste Pregúntale a María A ver si lo sabe María Entre Michael Jackson Y Manolo García ¿Quién crees que nació antes? Yo creo que Manolo García Bien Al final hemos remontado Hay fe en la humanidad Gracias por estar Al otro lado Pusimos la radio Tú las orejitas Solo un consejo Hasta que nos volvamos a escuchar Abusa de la alegría Que nos hace vulnerables Adiós